Una mala jugada de la gente. Por la misma edad, mi mamá... ...tenimos un tema fuerte para esta c******o, ¿no? Porque mi mamá tenía cuatro trabajos, ¿me entiendes? A la pobre la veía salir vestida para una, vestida para la otra. Que ya las rodillas ya rodeaban. A través de redes sociales, el pasado 7 de septiembre se dio a conocer que supuestamente Pilar Morán, la madre del cantante Manuel Mijares, había perdido la vida. Sin embargo, hasta el día de hoy, su hermano Luis Mijares confirmó este hecho ante las cámaras y micrófonos de Ventaneando, asegurando que afortunadamente ellos son una familia muy unida, pero que la pérdida de su madre es un hecho bastante triste. El hermano de Mijares, Luis Mijares, dio a conocer que su madre tenía 90 años al momento de perder la vida. Él mencionó que tanto sus hijos y sobrinos se dieron cita para sobrellevar este triste momento y poderle dar el último adiós a Pilar. Por otra parte, el periodista Javier Poza envió sus condolencias al querido cantante Manuel Mijares durante su programa. No fue hasta el día 8 de septiembre, aproximadamente a las 8 de la noche, que en la cuenta oficial de Twitter del cantante Manuel Mijares, se dio a conocer varias imágenes de cómo su madre ya se encontraba descansando en una pequeña urna. Y con sus propias palabras, Manuel Mijares escribió, A nombre de la familia Mijares Morán y mío, agradecemos a todos ustedes por sus muestras de cariño y apoyo en estos momentos, por el reciente crecimiento de mi querida madre. Confortados en su compañía, damos gracias a Dios por su maravillosa vida y ejemplo. Hashtag guerrera inalcanzable. Hashtag ejemplo de vida. De igual manera, amigos y fanáticos de Manuel Mijares le escribieron mensajes de condolencia. Algunos de estos dicen así, Otro angelito que te protege desde un lugar mejor. Sin duda alguna, nos dejaste claro que tu madre fue una gran mujer, y sobre todo, una gran madre. Hoy el cielo recibe un hermoso angelito. Mucha fuerza. Y sobre todo, sabes que siempre vamos a estar aquí apoyándote en las buenas y en las malas. Estamos contigo, Mijares. Te amamos y te abrazamos siempre. Te mando un abrazo fuerte, mi Manuelito amado. Dios lleve consuelo y resignación a toda la familia. Se sabe que en sus últimos días, Pilar estuvo en una casa de retiro. Pero hace tan solo unos años, Mijares publicó una foto al lado de su madre, para celebrar uno de sus cumpleaños. En esa misma publicación, podíamos ver algunas fotografías de Pilar en su juventud, en lo que parece ser un show de canto y baile. Aunque Pilar fue suegra de Lucero durante los 14 años, en los cuales ellos estuvieron juntos casados, ella no formaba parte del mundo de la farándula. De hecho, dos años después del divorcio, Doña Pilar señaló que Lucero le había puesto el cuerno al cantante en múltiples ocasiones. Y es que en una entrevista a TV Notas, Doña Pilar comentó, seguro que sí lo engañó. A lo mejor no quería estar con Manuel. Y la muy abusada se buscó a uno con mucha lana. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.